Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, pues con esta terrible noticia del descuartizamiento, asesinato de los compañeros Bartolo Hilario Morales, de la comunidad Nahua de Tula y del compañero Isaías, Chantelo Aguejote, de la comunidad Nahua de Chicotlán, ambos del municipio de Chilapa de Álvarez, pertenecientes a la policía comunitaria, el primero de ellos comandante, el segundo policía comunitario, integrantes del CIPOJ, EZ y de la policía comunitaria. Iniciamos la intervención. Este país, compañeros, compañeras, como tantos países en el mundo entero nos platicaban de Palestina, está siendo desmontado, está siendo destruido. Y hay que tener claro que se trata de una decisión de los poderes capitalistas a nivel mundial. Esto es con independencia de los partidos o de los gobiernos que tengamos. Que si son de derecha, que si son de izquierda, que si son rojos, que si son amarillos, que si son verdes, eso es realmente secundario. Hay una decisión que lo rebasa y que tiene como intención primordial favorecer la acumulación capitalista. Y en México se expresa, como ya lo dijo Gilberto, como una guerra violenta, apoyada en los cárteles, en la colusión de los cárteles con las estructuras del Estado mexicano y en la militarización exponencial del país. Que se está expresando, o se va a expresar con todo vigor, con la Guardia Nacional. Que no es más que una fachada de las corporaciones militares. Eso lo tenemos clarísimo. En este momento, compañeras, compañeros, el capitalismo no tiene límites. Lo vemos con lo que nos están haciendo en Chilapa, con lo que nos hicieron en Amilcingo. Lo vemos de una manera despiadada, con el tráfico masivo de niños, de niñas, de hombres, de mujeres, para prostituirlos, para hacerlos esclavos, para vender sus órganos. Esto es terrible en estos momentos. Y eso es la prueba de lo que decimos. El capitalismo no tiene ningún límite. Y la guerra es una de sus expresiones más importantes para maximizar ganancias. Es decir, para generar acumulación de capital. Específicamente, la militarización que viene la vemos como algo muy grave. A mí me tocó estar, de hecho, soy abogado hasta la fecha de la comunidad indígena de Santa María Ostula. Me tocó estar en el momento de mayor violencia por parte del cártel de los templarios en contra de la comunidad. Y vimos en aquel momento cómo la llegada de la Marina a la cercanía de la comunidad, el crecimiento de efectivos de la Marina en la región de la costa de Michoacán, su empoderamiento territorial, llevó al crecimiento, a la consolidación de los templarios. En el caso de Chilapa, es lo mismo, compañeras, compañeros. Desde hace años, hay una cruenta guerra, desde 2014, por lo menos, entre un grupo, una fracción que se desprendió del cártel de Sinaloa, específicamente de la facción de los hermanos Beltrán Leiva, que son los Rojos, y un cártel de origen local, en Quechultenango, que son los Ardillos. Estos dos grupos han estado disputando el territorio, han estado disputando la siembra y el tránsito de droga, fundamentalmente goma de opio. Y en todo esto ha existido de manera permanente la colusión del Ejército Mexicano, de la Policía Federal y de la Policía del Estado de Guerrero. Las comunidades llevan años, no es algo nuevo, llevan años cercadas. Me tocó a mí estar hace algunos años, como tres, cuatro años, en casa del compañero Lucio, que asesinaron hace unas semanas, y la comunidad de Xicotlán y otras más estaban en estado de sitio, porque el cártel de los Ardillos quería imponerles el cultivo de amapola, que la sembraran. Y no, no es algo que ocurre nada más ahí. En la Sierra Norte de Jalisco, el cártel de Jalisco también, ha impuesto el cultivo de la amapola. ¿Qué es lo que hacen los cárteles? ¿Qué es lo que provoca la acción de los cárteles? Elevar el precio de las mercancías y maximizar ganancias. Los cárteles son, como lo dijo Gilberto, empresas capitalistas, que están dentro absolutamente del sistema. ¿Para qué? Para maximizar ganancias, mediante la explotación, mediante el despojo, mediante la violencia. Un ejemplo muy crudo. Hace algunos años, en la zona norte de Jalisco, que es una región predominantemente indígena, e incluyo a la parte de Nayarit, de Durango, en esta región, controlada férreamente por el cártel de Jalisco, hace unos años, un kilo de goma de opio costaba 20 mil pesos, y una buena cantidad de campesinos, no hay que ocultarlo, pues, la realidad, lo sembraban como una opción de sobrevivencia. En cuanto el cártel de Jalisco logró imponer su dominio territorial, bajaron el precio de la goma de opio a 3 mil pesos, lo cual impacta, pues, en la economía de los campesinos, y lo somete a una mayor explotación. Entonces, decimos, el capitalismo no tiene límites. Un caso muy claro de colusión entre el crimen y los militares, y bastante terrible, es el caso de nuestros hermanos de Ayotzinapa, de los 43 hermanos que fueron desaparecidos, y que toda la evidencia señala que el ejército tuvo una intervención fundamental. Entonces, compañeros, compañeros, pues, lo que se está viviendo en el país, esa descomposición tan grave, tantos desaparecidos, desaparecidas, robo de niños, robo de mujeres, asesinato masivo de mujeres, es parte de este proceso de guerra que estamos viviendo, y que se, en el caso de los pueblos indígenas, se está expresando ahorita, de manera grave, en el cerco, al territorio zapatista, en la militarización, en el crecimiento, en la militarización del territorio zapatista, y, a nivel nacional, es preocupante, como la explotación minera, de energéticos, y de hidrocarburos, está provocando el despojo, no en regiones específicas, en todo el país, y no sólo en pueblos indígenas, o territorios de comunidades indígenas, en territorios de poblaciones campesinas, e incluso en poblaciones urbanas. Estamos viendo la privatización del agua, y de los bienes nacionales, a gran escala, la imposición de proyectos de infraestructura, para impulsar el capitalismo extractivista, como son las autopistas, los puentes, las presas, las hidroeléctricas, las termoeléctricas, con el fin de impulsar, sobre todo, proyectos de tipo mineros, monocultivos, la cuestión de la explotación de gas, y de petróleo, que se está convirtiendo, en una, en una de las formas más importantes, para despojar, a nuestros pueblos. Las zonas económicas especiales, como zonas francas, para favorecer al capitalismo, cuando decimos zonas francas, decimos de zonas, en las que no tienen obstáculo, las empresas, tienen todas las facilidades, para adquirir tierras, tienen exenciones fiscales, y, se plantean, integradas, a la economía global, sin ningún tipo, de restricción, de aranceles, y esas zonas económicas especiales, que dicen que ya creo, que las van a cambiar de nombre, pero siguen siendo lo mismo, o peor, están, en zonas estratégicas, están en la zona, de manzanillo, las arocardenas, que son los dos puertos, más importantes, de este país, por donde entran, en millones de dólares, muchísimos, pero también, por donde entran, las armas, la mayor parte de armas, e insumos, para la elaboración, de drogas, en el país, sobre todo, productos químicos, que están usando, para la producción, de drogas, está la zona del Istmo, que realmente, es un proyecto, preocupante, el que están proponiendo, el corredor transísmico, ya lo comentaba, Gilberto, se trata, de un proyecto, largamente anhelado, por el gobierno, de Estados Unidos, no es algo nuevo, desde el año, de 1861, 62, cuando la intervención, francesa, el gobierno, de Benito Juárez, a través, de su ministro, Melchor Ocampo, inició una negociación, con McLean, para entregarles, el Istmo, a perpetuidad, ¿por qué? Porque el Istmo, facilita, mucho más, que el Canal de Panamá, el tránsito rápido, y efectivo, de mercancías, del océano, hacia el Golfo de México, pero además, en términos, de geopolítica, de hegemonía territorial, de dominio militar, el Istmo, les resulta fundamental, para construir, un valladar, un cuartel, entre, Norteamérica, y la parte sur, de América. Entonces, es un proyecto, fundamental, para el gobierno, de Estados Unidos, que está siendo, facilitado, por este, gobierno. gobierno. El Tren Maya, es lo mismo, el Tren Maya, no busca únicamente, un tren turístico, busca urbanizar, y reordenar, el territorio, en todo el sureste, de nuestro país. Busca crear, grandes, nodos, urbanos, como el proyecto, integral, Morelos. El proyecto integral, Morelos, lo que busca, es el desdoblamiento, de la Ciudad de México, en la región, que va de, Cuernavaca, Coautla, hasta, Atlisco, hasta Atlisco, Puebla, Tlaxcala, generar un gran, cinturón, urbano. Están pensadas, la construcción, de dos, termoeléctricas, aparte, de la que existe, otra más. Ante esto, pues los pueblos, están resistiendo, los pueblos, por su mera existencia, por su pertenencia territorial, y por su organización comunitaria, son un freno, a este capitalismo salvaje. Por eso es la violencia, con la que están tocando, a los pueblos originarios, de México. Son el gran obstáculo, los pueblos originarios, para que este país, sea desmontado, sea destruido, en su totalidad. Actualmente, lo quiero plantear, hay un discurso, hegemónico, entre organizaciones, no gubernamentales, organismos, multinacionales, y gobiernos, en torno al derecho a la consulta, que tienen los pueblos originarios, de México y del mundo, porque el problema no es de México, el problema es mundial, capitalismo, el proyecto capitalista, es global, el proyecto capitalista, es global, mundial. Este planteamiento del derecho a la consulta, es un mito, compañeras, compañeros, es una trampa, y una mentira. todos los pueblos del mundo, de acuerdo a las disposiciones de derecho internacional, tienen derecho a decidir su destino, a definir sus prioridades de desarrollo, y con la consulta, lo que pretenden es, imponerle a los pueblos, prioridades distintas a las que tienen, la ocupación de sus territorios, en contra de la decisión, que puedan tener los pueblos, de conservar sus tierras. Es decir, a los pueblos originarios, les imponen consultas, para legitimar proyectos desde fuera. Y nosotros, como Congreso Nacional Indígena, decimos, lo que tiene que haber, y lo hemos dicho, desde hace más de 20 años, desde que se redactaron, los Acuerdos San Andrés, lo que tiene que haber, es una nueva relación, entre los estados, y sus pueblos originarios. Es decir, no tienen que llegar, con una propuesta de Tren Maya, y consultarla, ni madres, tienen que llegar, y preguntarle a los pueblos, qué es lo que quieren hacer. Y respetar, lo que los pueblos, quieran hacer en sus territorios. No llegar, con una propuesta, porque aquí podemos, caer en la trampa, de que nos hagan la consulta, como dice el convenio, que nos hagan una consulta, acorde, a lo que marca, el derecho internacional. Y no deja de ser, una imposición, no le tienen que consultar, a los pueblos, le tienen que respetar, a los pueblos, lo que ellos decidan. Es decir, el derecho sustantivo, fundamental, al territorio, y a la autonomía, lo están trocando, por un derecho adjetivo, por un derecho secundario, que es el derecho de consulta, y lo están poniendo, en primer lugar, porque es el que les permite, acceder, a los territorios, de los pueblos. Y tenemos que desmontar, ese discurso, compañeras, porque es el discurso, que en buena medida, están manejando, las ONGs, en este país, que se está manejando, en la academia, que está manejando, el gobierno, a través, de las instituciones, indigenistas, y estamos viendo, que está sirviendo, para destruir, la lucha, de los pueblos. En el Istmo, lo hemos visto, las comunidades, se han defendido, a través, de este ejercicio, del derecho a la consulta, y hace unos pocos días, hace unas pocas semanas, la Corte, les dio la espalda, y le dio validez, a una consulta, totalmente, ajena, a los requisitos, que marcan, los estándares, de derecho internacional. Pero aún, repito, aún cuando se respetaran, esos estándares, la consulta, no tiene otro fin, más que imponer, más que convencer, ¿verdad? El fin de una consulta, es convencer, a un pueblo, de imponerle un proyecto, en todo caso, de concertarlo, de ponerte de acuerdo, para ver, cómo te van a partir la madre. ¿Verdad? A veces, funciona como estrategia, no, no lo, no lo podemos negar, acá en el caso, del proyecto integral, Morelos, el hecho, de que las comunidades, se hayan amparado, contra el proceso, de consulta, ha sido un elemento, que ha frenado, que ha frenado, de momento, el, el golpe, tan fuerte, que están dando, hacia los pueblos, y les ha permitido, cierta reorganización, es decir, ha servido, como coartada legal, a los pueblos, pero esta coartada legal, funciona siempre y cuando, haya organización, en los pueblos, y comunidades, entonces, por la parte fundamental, es defenderle el territorio, defender la autonomía, voy a concluir, en el caso, de las redes, de los colectivos, de las organizaciones, urbanas, que es el caso, de la mayoría, que están ahorita, desde nuestro punto de vista, si es importante, que apoyen a los pueblos, que se solidaricen, no creo, que puedan lograr mucho, por más acciones, que hagan, no creo, que logren frenar, lo que está pasando, en Chilapa, de hecho, el acrecentamiento, de muertes, de asesinatos, en Chilapa, y en cualquier parte, del país, lo que hace, es repito, darle fuerza, a los cárteles, darle fuerza, a la militarización, elevar precios, de las mercancías, maximizar ganancias, fortalecer al capital, de hecho, las luchas territoriales, en varias partes, de México, y del mundo, le están dando, más valor a las tierras, ante los ojos, de las empresas, fíjense, hasta dónde hemos llegado, que nuestras mismas luchas, el capitalismo, ha sido capaz, de absorberlas, y de utilizarlas, entonces, cuál es el compromiso, que debemos tener, como redes, como colectivos, como organizaciones, es desmontar, el capitalismo, desde los espacios, en los que estamos, y el espacio, privilegiado, ideal del capital, son las ciudades, es donde se reproduce, a gran escala, la explotación, humana, y eso, lo tenemos que reflexionar, lo tenemos que pensar, y lo tenemos que imaginar, en la medida, en que potenciemos, la lucha, en las ciudades, contra el capital, contra la explotación, humana, contra el despojo, que también existe, en los territorios, y en los espacios, de las ciudades, vamos a dar, un gran apoyo, a los pueblos originarios, que están, resistiendo, actualmente, gracias. Gracias.